Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, como parte del Grupo Interleis, Proyecto de Cooperación Internacional para Restaurar y Conectar los Entornos Urbanos en América Latina y Europa, realizó un recorrido por el Corredor Ecológico de la Quebrada La Ayurá, con más de 50 ambientalistas, representantes de organizaciones a favor del medio ambiente y comunidad envigadeña, para el reconocimiento de la vegetación, la fauna y el recurso hídrico que alberga la cuenca como parte del ecosistema estratégico del municipio. Invitamos a todas las organizaciones ambientales de nuestro municipio, para que, en compañía y con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, trabajemos por la conservación de nuestro municipio, para que se acerquen, sigan trabajando de la mano con nosotros, para que estos eventos se sigan dando y sigamos estando juntos, sumando por ese medio ambiente. Por lo que hoy queremos para todos, un envigado verde referente a nivel departamental y a nivel mundial. Este recorrido por la Quebrada La Ayurá es una actividad que propicia la participación ciudadana, como parte del proyecto de investigación de soluciones basadas en la naturaleza, que busca desarrollar estrategias de mejoramiento y transformación natural de las ciudades y de los ecosistemas, del cual hacen parte 21 socios e instituciones de investigación internacionales de 11 países de Europa y Latinoamérica, entre ellos Envigado como modelo de Colombia. Juntos sumamos por Envigado.